Ya me cansé de todo el tiempo estar pensando en ti Ahora me toca vivir Sigue tu rumbo ya no te puedes arrepentir Te puedes olvidar de mi Quiero llamarte cuando la noche me tienta En escribite cuando la noche revienta Pero el olor no tengo a dar Hoy yo vine a vacilar Mucho alcohol en mi cabeza dando vueltas Ba, pa, 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 pa Traiga otra ron de tragos que me sientan Ba, pa, 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 pa Busca a alguien que te entienda y te abierta Ba, pa, 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 pa Traiga otra ron de tragos que me sientan Pa, 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 pa. Busca a alguien que te entienda y te atienda. Los Internacionales. Dios me salga con que tú me extrañas. Yo conozco a tu mala maña. Cuando tú ibas ya yo venía. ¿Usted cree que sabe? Y a mí no me engañan. Esa labia para otro. No hay merchan traco. Lo de nosotros. Lo de que me ama yo te la compro. Tanto chompatero tan pronto. Libre, así es mucho mejor. Hay muchas gatitas que piden calor. Sin control, tú sabes. Bien al garete hasta que sale el sol. Por si te aguantas no me hace falta. A mi corazón ya lo dieron de garta. Así que ni llame ni envíe más cartas. Que de este juego te sacaron por falta. Pa, 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 pa. Traigan otra donde te hago que me encierran. Pa, 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 pa. Busca a alguien que te entienda y te atienda. Hey, 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 hey. Dame un par de shots que voy a seguir. Hey, 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 hey. Con nadie nada me puede decir. Hey, 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 hey. Dame un par de shots que voy a seguir. Hey, 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 hey. Te voy que se caiga el techo. Deje de aquí lo mejor que he hecho. Dame lo que unas enemigas con todo hecho. Va a tirarme pecho. Y tu que pase que vuelva a código. Que ya tu sufro y tu el castigo. Cada dia lo que fuera fúrg der conmigo. Que comencemos otra vez como mi boquita loca. Ya me cansé de todo el tiempo estar pensando en ti Ahora me toca vivir, sigue tu rumbo, ya no te puedes arrepentir Te puedes olvidar de mi, quiero llamarte cuando la noche me fienta En escribite cuando la nota revienta, pero el honor no te voy a dar Hoy yo vine a vacilar, mucho alcohol en mi cabeza dando vuelta Vamos a ver No me falta ir, que voy a seguir Como nadie me puede decir No me falta ir, que voy a seguir Todo el mundo con el coro te dice así Para 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 Para, 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 busca a alguien que te entienda y te atienda. Son Cris y Ángel, Frank J, el monstruo, agárrate, Gonzalo, los internacionales, me cansé, Mambo Verde.